Parece que el señor Casado se haya dispuesto a hacer una férrea oposición. De hecho, esto ha creado, digamos, una gran polémica luego con las palabras de la señora Calviño en ese acto que dijo que más o menos que era un impresentable. ¿Crees que estas palabras son de un impresentable o simplemente está relatando una realidad? Bueno, lo primero que la gente tiene que saber es que esa frase de qué coño tiene que pasar la retoma porque en las riadas me parece que fueron del año 15 del Ebro, en la crecida del Ebro, la forma que tuvo de criticar a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez fue decir esa misma frase, qué coño tiene que pasar para que pise el barro Mariano Rajoy. Y claro, resulta que en estos momentos, pues qué tiene que pasar, incluso quitando el coño, qué tiene que pasar para que una persona como el presidente del gobierno se preocupe por la subida de la luz, por la subida del gas, por el paro al doble de la Unión Europea, por la situación de nuestros autónomos, por la situación de nuestros bares, restaurantes, etcétera, que están mirando con pánico le ha llegado un nuevo virus y ya se los vuelve a señalar, qué tiene que pasar para que la población vulnerable sea realmente asistida, ellos que van de escudo social y lo han vendido, qué tiene que pasar efectivamente para que se paguen las indemnizaciones que tendría que haber cobrado ya la gente a los que les ha destrozado la vida el volcán de La Palma, qué tiene que ocurrir para que la gente que le destrozó el negocio o que les provocó graves pérdidas filomena directamente, o sea, hace ya un año, qué tiene que pasar para que esa gente cobre también esas indemnizaciones, qué tiene que pasar para que en vez de estar hablándonos de Franco permanentemente o estar hablándonos de tonterías como la huelga de juguetes, se centren, por ejemplo, en el follón tremendo, en la pérdida de márgenes que tiene el campo, los ganaderos, agricultores, qué tiene el camión, qué tiene que ocurrir en este país para que se centre en eso, qué tiene que ocurrir para que en vez de por sectarismo se dediquen a eliminar la reforma laboral cuando ha creado dos millones de puestos de trabajo, qué tiene que ocurrir para que se dejen de ese tipo de tonterías y se centren en intentar ayudar, qué tiene que ocurrir para que el paro juvenil baje del 40%, es decir, si nos ponemos aquí todos a jugar a las frases grandilocuentes que utilizó el propio Sánchez, en estos momentos sale, no sé, una novela entera de frases contra él y a mí me parece maravilla que el tono se empiece a elevar, yo, sinceramente, el tipo de cosas que están ocurriendo merece y necesita de una posición férrea, el otro día, por ejemplo, la exhibición que dieron los proletarras, los golpistas y demás, convocando un acto para insultar a nuestra policía y decir que era una policía que ha torturado y lo hicieron en el propio Congreso de los Diputados y se escandalizaban porque Vox les coló un altavoz e hizo sonar el himno de la Policía Nacional y el himno de la Guardia Civil y dicen, es que se ha roto el protocolo, perdón, ustedes están utilizando la sede de la Soberanía Nacional para insultar a nuestra policía y nos hablan de si se ha puesto, se ha dejado de poner un altavoz, vaya, se ha determinado sitio, por Dios, o sea, lo que nunca debería ocurrir es que se utilizara la sede de la Soberanía Nacional para machacar a quienes hacen todo lo posible por defender nuestros derechos y libertades. Esto es una aberración continua y yo, por supuestísimo, que considero que el tono tiene que ser un tono de crítica muy potente y fuerte.